Bienvenidos a ustedes de nuevo a este contenido, a este maravilloso contenido de internet donde abrimos sobres y lo pasamos bien y contamos cosas de fútbol, de fucho, porque somos completamente fifas de corazón. Bien, el día de hoy continuaremos con esta saga de sobres. Vamos a empezar ahora con el último. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, bro? Quiero empezar por último. A ver. Bueno, la vez pasada nos salió Lionel, Andrés, Messi, God, Benzema, God. Ah, no, esa fue otra, ¿verdad? Bueno, pero esta vez tenemos que estar buscando Ilkay Gundogan, primer hit, primera carta, excelente. A el Siu, a el bicho. Luke Shaw, segundo hit. Que ya estoy dudando en ponerlo en el hit porque el United anda valiendo Keki. Esta carta del logo de Qatar, bueno, del Mundial de Qatar, no es hit, no sé tampoco. Feel fucking Foden. El próximo Messi según Guardiola. Ojo al dato. ¿Sabes qué, Luke Shaw? La verdad me tiene decepcionado esta temporada con el Manchester United. Pero bueno, hubo un jugador alemán, dos jugadores ingleses, Luke Shaw, Phil Foden, Ilkay Gundogan, dos del City, curiosamente, y uno del United, ¿eh? Pa ni ni sabe. Pa ni ni sabe. Virgil van Dijk, miren, continuamos con la Premier, continuamos con los hits. Que esto pinta muy bien, ¿eh? No quiero hacer spoiler, pero acá hay virar algo y no sé si es la memoria del celular. No, no quiero hacer spoiler, pero, 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 pero ¿cómo le explico yo? A la gente. Ay, José María Jiménez, hitazo. Esto va muy bien, ¿eh? Esto va muy bien. Ay, no sé quién eres. Ay, tampoco. Menos. Ah, ese que es, jajajaja. Ok, es que es el cargador, una disculpa. Una disculpa porque... Porque no ha salido el bicho. The bitch. Amigo, ¿vas a dejar de vibrar? Con todo respeto. ¡Boom! Ah... A ver, a ver, a ver. Tomás, ni duda. Este güey, si le va bien en el Mundial, en cuestión goles, puede romper el récord de Mirslav Klose. Yo, la verdad, esperaba que le rompiera hace rato. Sin embargo, no lo he logrado porque no es un delantero, vaya. Pero, está ahí. Ferran Torres no es hit, a pesar de ser del Barça y a pesar de ser una buena promesa, pero... Eh, para mí no va a pasar de promesa. Sinceramente, que le marcó al Madrid, sí. Pero bueno. No, no les di mis jugadores favoritos, no le tengo mucho cariño, a pesar de ser coolé. A pesar de ser coolé. Cooléid. No me interesa a Ferran Torres en lo absoluto. Voy a subirle más a esto porque parece que no está captando bien. Harry the Hurricane. Mucho inglés, ¿eh? Mucho inglés. Mucho inglés. ¿Quién más? ¿Quién falta de Inglaterra? Bueno. Mucho inglés. Es que no sé, la verdad, ahora mismo no me acuerdo de mucho. Simple, pues, Sterling ya salió. Ojo, Leandro Paredes. Para acompañar ahí a Lionel Andrés. Ojo, Antonio Rudiger, jugador de la Madrid. Este güey se va a acabar de romper el hocico. Bueno, el ojo de una manera inconmensurable. Y un estadio. Va muy bien, ¿eh? Han salido muchos jugadores top. Muchos jugadores icónicos de la actualidad. Ah, ¿cómo se decía este? Gracias a todos. Krikiawak jugó en el PSG originario del West Ham. Bueno, no originario, obviamente. Pero yo lo conocí en el West Ham, te creo. Marc-André Terstegen. Uno de los mejores jugadores de la actualidad. Sin pelos en la lengua. Ha salvado un chingo al Barça esta temporada porque está jugando del culo. Otro alemán. Thomas Delaney. Jugador histórico. No sé si sigue jugando en el Dortmund. Benjamin Johnson. Ni puta idea. Y Koke, que para mí ya hace rato no es top, no es hit. Ya para mí ya está un poco olvidado Koke. Koke. Pero bueno. ¡Bum! Hasta el revés. Federico Valverde. Federico Valverde se viene. Uno de los mejores jugadores en la actualidad. Jonathan David. Gran jugador. No es hit. No tiene mucha historia. Pero en el FIFA una carta muy buena. Néstor Araujo. No es hit. Pero bueno. Ha sido un buen sobre. Feo Valverde la verdad me hace ilusión tenerlo. Es un mediocampista que me gusta mucho. Me acuerdo mucho de la falta que le hizo a Álvaro Morata en esa final de la Copa del Rey. Creo que era la Copa del Rey. Donde todos dijeron. ¡Ah no mames Fede! Y pues lo expulsaron obviamente porque era el último jugador. Pero pues gracias a esa roja. Gracias a esa tarjeta roja. El Real Madrid ganó esa Copa del Rey. No sé quién eres. No sé quién eres. Ay, tengo dos. No sé quién eres. Zakaria. Jugador del Mönchengladbach. No sé quién eres. Uy, muy mal sobre. Muy, muy, muy mal sobre. Kostich. Ah, Filipe Kostich. Claro, un jugador del... Ayuve. Aronson. No sé quién eres. No sé. Severoich. Me suena, pero no sé quién eres, sinceramente. Milan Borjan. La bola. Otro mal sobre. Nos quedan dos. Ok, vamos a hacer la dinámica de intentar adivinarlos. Vamos a ver. Comenzamos las selecciones. Uruguay. Ok. No sé quién eres. No sé quién eres. México. Ojo ahí. Suiza. Suiza. No sé la verdad. No, no. Y Suiza otra vez. No. Ok. En mi cabeza y en mi corazón, quiero que estas dos cartas sean Andrés Guardado y Edinson Cavani. Sin embargo, conociendo mi suerte, este güey, es que no sé quién más está... Bueno, esto va a ser Héctor Moreno. Uy. Ay, Edson Álvarez, casi latino. Edson Álvarez God. Lo quiero mucho, Edson Álvarez. Y este güey, a ver, un uruguayo más tronquillo. ¿Cómo se llama el pelón este? El... Ah, Diego Godin. Diego Godin. Diego Godin. Diego Godin. Godin. Literal. Ok. Último sobre. Esperamos también salgan selecciones top para poder, pues, divertirme un poco intentando deducir quiénes son. Croacia, si está en el mundial, sí o no. Japón, no sé quién eres. Suiza tampoco. Argentina. Y Francia. Ok. Croacia, no vale más. Creo que es el primer jugador de Croacia que me sale. Si es que es Croacia. Y voy a decir que es Rakitic. Ay, casi. Luego Japón. No conozco a nadie de Japón. Nagamoto. Sí lo conozco, no me acuerdo dónde juega. Suiza. No conozco a nadie de Suiza. Fabian Scharr. Jugador del Mönchengladbach. No, no es cierto. No me acuerdo dónde jugaba Scharr. En el Schalke. Creo. Argentina y Francia. Ok. Ya nos salió Messi. Ya nos salió Lautaro. Ya nos salió Di María. Nos salió... ¿Quién más nos había salido? Delantero de Steel City. ¿Cómo se va? Bueno. No nos ha salido el portero. Ah, no. Sí, ya nos salió. Ya nos salió. Ya nos salió. Voy a decir Lisandro Martínez. Que creo que es... Creo que es... Argentino. Y de Francia. Es que... Si te dicen en Belén no sale. Así que voy a decir Pogba. Francia. Paul Pogba. Ah, y en golo. En golo God. Que se viene al Barça. Guarden el tuit. Se viene al Barça. Y... No sé quién eres. Bien. Gracias por este episodio. Una vez más. Nos vemos en el siguiente. Este ya es una serie de 10. Coménteme qué opinan acerca de este pack opening. Y nos vemos, obviamente, en el siguiente otra vez. Bye.